Bienvenida a ella, es nuestra coach. Nos va a motivar, nos va a decir cómo podemos motivarnos, ¿eh? Para ponerle onda a la vida, señoras, señores. Nadia, Ana Vicanti. Hola, Nadia. Hola, bienvenida. ¿Cómo va? ¿Cómo estamos? Bien, todo bien. Me gustó el tema de hoy, porque viste que entramos, como tenemos distintas etapas a la hora de hacer cualquier cosa, de emprender, de ir a laburar, de lo que sea. Y la etapa de la motivación es como corta, como que necesitamos un empujón más, ¿no? Exactamente, aparte es uno de los temas que más viene a consulta, esto de no me gusta nada, no sé qué hacer, nada me motiva, y la verdad que es algo recurrente, que se ve mucho, y sobre todo en los jóvenes, pero también en los grandes. Bien. Y esto tiene que ver un poquito con esto que están hablando, de qué jugabas de chico, ¿sí? Porque en realidad vamos a entender hoy qué pasa con nuestro cerebro, con la motivación, ¿sí? Un poquito fácil. Bien. Y la motivación está, hemos hablado de que, bueno, uno se pone una meta, empieza a trabajar, y de repente sentís que algo empieza como a decaer, ¿sí? Te pasó seguramente un emprendimiento, en la pareja, o con una actividad que empezaste. Y esto tiene que ver porque la recompensa que uno por ahí estaba esperando, de eso que inició, ¿sí? Está, digamos, como controlado por una hormona que se llama la dopamina, que es una hormona y es un neurotransmisor. Y esa dopamina se activa, la segrega en nuestro cerebro, cuando estamos a punto de hacer algo que nos gusta, y cuando lo logro, ¿sí? Entonces vamos a tener un ejemplo que, si no te pasó vos, le pasó un amigo, de la típica que no siempre lo dice, que es, por ejemplo, vos te bajás la vesta de las citas, ves a alguien, entonces de repente vas a decir, ah, mirá, te motivás, y vos decís, me gusta, ven, intercambio de corazones. Match, match. Claro, no sé cómo el match se dice, bueno. No sé, me contaron. Te contaron, por eso le pasó a alguien. Entonces, bueno, vos empezás y de repente hay un intercambio, hola, ¿cómo estás? Te conoces, la dopamina se enciende y vos qué haces, listo, te vas y te empilchas. Y de repente, viste, cuando te pasa que salgamos hoy, no, en 10 minutos, y vos decís, ah, adrenalina más dopamina, te vestís y en dos minutos quedaste una reina. Eso es lo que te impulsa a hacer. Esto es un ejemplo muy fácil, ¿no? Bueno, después saliste, te gusta la persona, qué sé yo, lográs salir con esa persona y vos ahí te empezás a sentir motivada. Bueno, lo querés volver a ver, ¿sí? Entonces, ahí es como que te mantenés motivado. Lo mismo pasa con el trabajo. Claro. Si empezás un trabajo nuevo, una actividad nueva, algo te motiva, lo enciende, digamos. Tenés ganas. Tenés ganas y lo haces. Después, ¿qué pasa? Cuando vos lográs lo que querés, ahí es donde se empieza como la vuelta para atrás. Ah, a bajar la adrenalina. Entonces, ¿qué pasa? Claro. Si vos de repente lo que esperabas de esa persona era conocerla porque te gustaba y pasarla bien, y eso ya se volvió una rutina, empiezas a perder interés. Claro. Y si, no sé, lo laboral era porque querías mejorar tu sueldo, lo lograste y lo conseguiste, ya empezás como a volverle una rutina. Claro. Entonces, dejas de segregar la dopamina, que es esta, digamos, esta hormona. ¿Y qué te empieza a pasar? Empezás a procrastinar. Che, veámonos esta noche. No, no puedo. Sí, y empezás a... A patear. A patear, sí. Tengo que hacer una tarea. No sé, la dejo para después. Entonces, se empieza como a mezclar. Claro. Y te empezás a dar cuenta cuando pasa, cuando empezás justamente a no estar motivado, no te gusta lo que estabas haciendo, te empezás a preguntar si lo que elegiste era lo que querías. Sí. Y esto está muy relacionado con la dopamina. Claro. Sí, y la dopamina también es la que se despierta ante los estímulos de recompensa corta. Y hoy, con las redes sociales, y con esto de que la mensajería instantánea, nuestra dopamina está todo el tiempo encendida. Ah, y que es agotador. Es agotador. Y aparte es como que ya los receptores empiezan como... Claro, agotador. Y además, te empezás a desmanecer, a desmotivar rápidamente. Rápidamente, porque vos decís, necesito que me respondan, mensajería instantánea. Como una adicción se vuelve de repente. Exactamente. Y justamente lo que dice Cata, también la dopamina está en las adicciones. Por ejemplo, cuando los consumidores de cocaína se han hecho estudios, que lo que hace la cocaína es darte como una inyección de dopamina en el momento, entonces vos en el momento te activás, pero después bajás. Entonces, ¿qué pasa? Esto empieza a generar la adicción justamente y los niveles naturales de la dopamina empiezan a dormirse. Claro. Entonces vos necesitás cada vez más eso externo, para que justamente te los eleves. Lo mismo pasa con el azúcar. Y acá, ojo, porque cuando vos consumís mucha azúcar, los niveles de dopamina empiezan a bajar. Entonces, en los alimentos procesados, lo que uno cree, los alimentos procesados, y esto que tiene mucha carga de azúcar, esto que nos sentimos cansados todo el tiempo, muchas veces está relacionado con la alimentación. Un poco tienen también los carbohidratos. Claro. Entonces, si estás en una situación... Que en el momento está todo bien y sentís como, me llené. Claro. Y al toque te da hambre de nuevo. Claro. Exactamente. Entonces, eso es un poco la relación que hay. Sí, por ahí, lo que les vamos a invitar a la gente, si quiere escribir a ver, en qué situaciones se sintió motivado y después se pinchó. Ah, de uña. Y sintió que, por ahí, se quedó ahí en el camino y no pudo avanzar un poquito más. Como yo con los deportes. Por ejemplo, ¿qué es tener que ver con el enamoramiento del principio de una relación? Que viste, como decís, ay, es todo hermoso, hermoso, y después pasan esos, no sé cuánto tiempo es que decís, oh, ya no era todo tan lindo. Sí, claro. Y en ese caso, también depende de qué es lo que buscás vos de las relaciones. Sí. Porque si vos lo que buscás es salir y pasarla bien, cuando lo lograste, ya está. Ya está. Ahora, si vos querés salir con una persona, era eso. Era eso, ¿viste? Cuando vos salís con una persona y lo que buscás es crecer, formar algo, o viajar, o tenés como una cuestión más interna, ¿sí? La recompensa tiene que ver con algo interno, con algo que te hace crecer. Bueno, te motivás a seguir con esa persona. En cambio, cuando buscás la recompensa solo en las cosas exteriores, te cuesta mucho más, digamos, sostener ese nivel de motivación. ¿A ustedes, chicos, les ha pasado de sentirse motivados y después bajar? A mí me ha pasado muchísimas veces. Creo que en casi todas las actividades uno a lo mejor arranca con mucha energía y con muchas ganas y después vas bajando. ¿Cuál sería la solución? Digo, ya sé que no es tan sencillo, pero a lo mejor ponerse metas en ese marco o hacer actividades dentro de ese marco. Sí. Lo que yo siempre les digo, sobre todo con las carreras, pasa mucho. Por ahí sí, ya se pasa a hacer una rutina, variar sobre la actividad, hacer cosas distintas, no sé, ponerte mini objetivos que te lleven a tener un logro, cosechar el logro todos los días. O sea, vos todos los días intencionás un logro chiquito. Bueno, hoy quiero aprender sobre esto porque no me está saliendo bien, lo lograste, entonces te motivaste. Bueno, mañana voy a mejorar un poquito más, pequeñas cosas, ¿no? Mañana voy a probar con esto, ¿sí? O quiero leer sobre algo distinto. Entonces, todo eso te va a mantener motivada porque si vos caes y vivimos en un mundo muy rutinario, ¿no? Como estar en movimiento. Estar en movimiento constante y buscar la motivación. Pero también cosas realizables, por supuesto. Porque si te pones metas, no sé, inalcanzables, ¿cómo haces? Claro. No sé, con este laburo me quiero ir al Caribe y bueno, vas a tener que ahorrar un montón porque el dólar está, ¿viste? Está heavy. Claro. ¿Entendés? ¿Tenés mensajitos locos? Sí, acá preguntan eso, la motivación en el trabajo cuando ya no la siento más, ¿me tengo que ir de ahí? Y ahí hay que ver si puede ser que sí, hay que ver si ese trabajo te está haciendo crecer, si te lleva al lugar que crecer. Claro, exactamente, sobre todo. ¿Qué quiero que me aporte ese trabajo a mí? ¿Sí? Si ese trabajo no tiene más para ofrecerme, sí, pero está bueno hacer el cambio desde la convicción de que quiero algo distinto, ¿no? Porque estoy enojada. Exacto. ¿Sí? Porque ahí tú salgo diferente a buscar. Perfecto. Ama. Yo iba a citar a Eduardo Sacheri, a el escritor. Ah, pensamos que hubiera volvido. No, no, porque él dice que la culpa de todo la tiene el tiempo, ¿no? Y vos recién mencionabas el hecho de una salida casual, que ahí nomás te desmotiva si uno logra el objetivo, pero después por ahí con una familia o con un objetivo a largo plazo, también el tema del tiempo arrutina todo y lo vuelve monótono y uno se desmotiva, ¿no? No sé, por ahí buscar alguna variante como decía Cata, de dentro de esa relación de 25 años y no sé, jugar al tecla de bancha, digo, algo distinto, alguna actividad distinta. Una escapadita un fin de semana. No, claro. Vamos a la montaña el domingo. Algo diferente para que ese tiempo, por más que uno logre el objetivo que se planteó a largo plazo, tampoco sea fundamental. ¿Vos le querés decir algo a tu mujer? ¿Vos querés decir algo? ¿Vos querés decir algo? No, de alguna manera, pero digo... ¿Empezar algún deporte juntos ahí con el tema del deporte? También, también digo, algo que te vaya reinventando también en eso, en la pareja hablo, Y no olvidarse que somos pareja también, ¿no? Que no solamente somos padres, eso también. Claro. Pero también ahí, vos nombraste el tiempo, Ama, y el tema del tiempo es la percepción que tiene uno del tiempo, ¿sí? Si yo todo el tiempo me estoy diciendo que no tengo tiempo, no lo voy a tener realmente. Exacto. Si yo empiezo a administrar mejor el tiempo, es real que hay cosas que son urgentes, pero ahí hay que empezar a separar lo importante del urgente, ¿sí? Bueno eso, ¿eh? Y ahí es donde, es una percepción del tiempo, ¿sí? Si bien tenemos 24 horas, hay personas que tienen, no sé, trabajan quizás 6 horas y son súper productivas, y otros que están, no sé, 12 horas y no terminaron la tarea. Claro. Tal cual. Hay que ver qué es lo que está pasando. Algunos que necesitan la cesta, por ejemplo, para recuperarse, otros que no, y aprovechan ese tiempo. Es una percepción y hay que ver un poco también, ayudar a ver qué es para mí el tiempo y cómo lo estoy administrando, ¿sí? Porque a veces uno se queda y no tengo tiempo, pero ¿qué haces en el medio? Claro. ¿Sí? Escribir tal vez todas las cosas que tenemos que hacer para, digamos, para no divagar, no agarrar el celu, tengo que subir esta historia, porque no, tengo que hacer esta historia, lo voy a hacer ahora para después hacer el siguiente paso que anoté. Exactamente. ¿Puede ser? Gestión del tiempo, por ahí para ayudar un poco a la motivación, es cuidarnos del azúcar, cuidar los niveles de magnesio también en el cerebro, que eso se da consumiendo alimentos que son como las nueces, porque la falta de magnesio también ayuda a que los neurotransmisiones no funcionan como tienen que funcionar. Esto del deporte, alimentate bien, tiene muchos efectos. Es real. Es real. El sueño. Descansar bien, sí, exactamente. Y es como premiarte con pequeños logros. O sea, hoy estuviste bien con tu hijo, premiate. No sé, al final del día. Una birra. Claro, claro. No, chico, bueno, cada uno se pruebe con quien. ¿Qué? Con más birra y una chocolatada para el niño. Salud, bebé. Chin, chin. Eso es más o menos serio. Pero está bueno, está bueno. Y no ser tan duros con nosotros mismos, ¿no? También pensar que mañana tenemos una nueva posibilidad y tampoco agobiarnos y sentir que no podemos con nada. Tenemos días así, pero se puede, ¿no? Sobre todo que estamos en una era donde la satisfacción a la mano, el alcance de la mano está muy activa. Y lo que uno haga hacerlo bien porque muchas veces uno se queda en un lugar por el tiempo y por la costumbre. Exacto. Y por ahí está cómodo o se siente confortable, pero no es lo que uno quiere para su vida. La zona de confort que no es tan confortable. Y en el caso de los niños, digo, ¿cómo hacer para enseñarle a un niño que tiene que disfrutar de esos pequeños momentos y que no se aburra de toque? Hay que seguirle el ritmo al niño, en realidad. Vamos al niño, si lo mantenés motivado, el niño va a prestar atención. Si a vos le propones algo nuevo, el niño va a prestar atención. Entonces eso, quizás, corrernos de la rutina y proponer algo distinto porque el niño sabe lo que vos vas a hacer. Entonces por ahí de repente mamá se apareció disfrazada y vos decís, ¿qué le pasa? Y ahí vas a captar la atención. Entonces eso, jugar un poquito. Bueno, lo que decíamos al comienzo del programa, qué importante es volver a jugar, ¿no? Aprender de nuestros hijos. Exactamente. En algún momento fuimos niños y la pasábamos tan bien. Exactamente. Porque ahora estamos todo el día con cara de amargados, preocupados por las cuentas, por lo que tenemos que pagar. Hay que jugar un poco más. Hay que jugar un poco más. Y organizarse mejor. Totalmente. Sin dudas. Nadia, gracias. Qué genial. Un placer. Recuerden que todos los mensajitos que entran, gracias, Nadia. Síganla en las redes. Pará. Pará. Gancho. Aguantamos a todos. Pará todo. Lo que querías contarnos. El miércoles que viene hago una charla informativa sobre vocación para los chicos, padres, adolescentes y jóvenes que quieran participar para ver de qué se trata el programa. Genial. Pueden entrar. Hay dos horarios. El miércoles se ve el 4 a las 9 y a las 8 de la noche. En mi Instagram se pueden inscribirse. Espectacular. Gracias, gracias. Perdón, ¿no?